...me llaman todo el mundo preocupado. Ya, yo no te estoy invitando. ¡Claro! Nicola Porchela, conocido actor e influencer peruano, protagonizó un momento inesperado durante su participación en el Teletón México. En plena transmisión en vivo, un pequeño descuido reveló un episodio donde regañaba a su hijo Adriano. Durante el evento, Nicola compartió el escenario con Wendy Guevara, quien intentó advertirle sobre el micrófono encendido, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. Así, en medio de la transmisión, los televidentes fueron testigos de un sincero regaño de Nicola a su hijo. El incidente cómico ocurrió cuando Porchela, pensando que su micrófono estaba apagado, dedicó unas palabras de atención a su hijo Adriano. El tierno regaño lleno de preocupación paternal resonó en la transmisión del Teletón, sorprendiendo tanto a los conductores como a la audiencia. Me llaman y estoy todo preocupado. Ya, por favor, hijo. No te estoy gritando. Te estoy diciendo que no hagas esas cosas. Que no juegues así porque puede pasar un accidente. Puede ser muy peligroso. Por favor. Ya, te lo pido, por favor. Gracias, hijito. Juega tranquilo. No asustes a nadie. Te amo mucho, ya. Chao, mi amor. Te amo. Haz lo que quieras. Pon la casa de cabeza si quieres. Es tu casa. El encantador momento generó una oleada de reacciones en las redes sociales, donde el video se volvió viral. Los usuarios expresaron ternura por la forma amorosa en que Nicola aconsejaba a su hijo, y algunos fanáticos incluso bromearon pidiendo ser adoptados por él. En este singular episodio, Adriano Porchela, de 12 años, único hijo de Nicola con Francesca Lazo, demostró estar muy unido a su padre, exfinalista de la Casa de los Famosos. La inadvertida revelación de la relación padre-hijo durante el Teletón México 2023 dejó a todos con una sonrisa y recordó que incluso en medio de eventos importantes, la autenticidad y el amor familiar pueden brillar. Pues eso no es regaño, es aconsejar y llamarle la atención, pero con amor. Nicola es un amor hasta regañando a su hijo. De verdad, solo a Nicola le pasan estas cosas. Creo que alguien quería hacerle quedar mal, pero no le salió la jugada, porque cuando empezó a hablar lo hubieran cortado o avisado. Fueron algunos de los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Gustavo Adolfo Infante le dice payaso a peso pluma por golpear un monitor en pleno concierto. En el siguiente video te dejo todos los detalles.